A pesar de la potencia innegable del Note 9 y todos sus recursos extra que como poco llaman la atención, nada es perfecto. Por eso hicimos este vídeo, para mostrarle los cinco puntos principales por los que para nosotros no merece la pena adquirir el terminal. Existen coches más baratos y otros más lujosos con precios de infarto, pero al final de cuentas ambos le desplazarán para el destino deseado, así que los dos cumplirán su función principal. De la misma forma, existen smartphones de lujo con precios más que elevados, pero al final no pasan de ser teléfonos inteligentes. Cuando el Note 9 fue lanzado, tenía un precio de más de mil dólares estadounidenses para la versión de 128 GB de memoria interna. Seamos realistas, poca gente querrá gastar ese dinero por un smartphone, así que solo queda esperar a que baje el precio. El Note 9 tiene vidrio tanto en la parte frontal como en la parte de atrás del terminal, siendo que usa metal apenas en la moldura del smartphone. Habrá gente que no esté de acuerdo con nosotros, pero la realidad es que es un modelo frágil en su construcción. Aunque la UX de Samsung ha evolucionado bastante, todavía existen algunas personalizaciones de la empresa que resultan ser un tanto inapropiadas, ofreciendo al usuario copias de los servicios nativos de Google, llevándole para alternativas propietarias del fabricante, y por si fuera poco, de vez en cuando le pedirán para que entre en su cuenta de Samsung para poder utilizarlas. El caso es que esto no es opcional, por mucho que quieran, no se puede deshabilitar. Un smartphone de gama alta y con ese precio, y viene hasta el consumidor final sin el adaptador USB tipo C para HDMI, necesario para activar el modo DEX del terminal, donde el Note 9 ajusta su interfaz para crear una especie de PC Android en un monitor externo o TV. Teniendo en cuenta todos los accesorios que vienen en la caja del Note 9, no costaba nada haber incluido un simple cable de esos. Es un detalle feo por parte de la empresa, la verdad. Y estos fueron los 5 motivos para no comprar el Galaxy Note 9. Pero claro que el terminal tiene muchas otras cosas buenas también. Y es por eso que hicimos otro video con los 5 puntos principales por los que nosotros compraríamos el celular, cuyo link de acceso lo encontrará en la descripción de este. Vea los dos videos, ponga los puntos sobre la balanza y haga su mejor compra. Y ya sabe, para ver más videos como este, no se olvide de clicar en el canto superior derecho o clique abajo en Canaltech en Español. De like si le gustó el video, suscríbase a nuestro canal si todavía no lo ha hecho y hasta la próxima.